Música Fernando Tatis descartó que Fernando Tatis Jr. juegue pelota El manager de las Estrellas Orientales de República Dominicana, Fernando Tatis, padre Descartó el viernes que su hijo vaya a jugar pelota caribeña este invierno Muy difícil, va a ser muy difícil para él ya que necesita recuperarse al 100% Sería un riesgo venir a pelota dominicana sin estar al 100% Para mí sería un riesgo, dijo Tatis, padre Sobre su hijo Fernando Tatis Jr. Estelar Jardinero de los Padres de San Diego En su quinta temporada en las Grandes Ligas Tatis Jr. fue elegido por los aficionados como jardinero titular del equipo de la Liga Nacional En el Juego de las Estrellas Pero una reacción por estrés en su fémur derecho No solamente le impidió accionar en el clásico de mitad de temporada Sino que además lo alejó del terreno entre 21 de junio al 2 de septiembre Pese a la elección, el dinámico pelotero quisqueyano de 26 años Batió 276 con 21 honrones, 21 dobles y 11 bases robadas en 398 turnos en la temporada regular Tatis, padre, informó a ESPN Digital que su hijo se queda en San Diego Fortaleciendo su pierna derecha para estar completamente sano para la venidera temporada con los padres de San Diego ¡Gracias! ¡Gracias!